La noche del sábado 13 de mayo se disputó el partido de vuelta de la fase de cuartos de final en el estadio Mario Camposeco frente al Deportivo Misco. El partido de ida había quedado 1 por 0 a favor del cuadro superchivo con anotación de Darwin Long que buscaba un espacio ahí en la foto y se ve el buen ambiente que hay en el camerino de Xalajú así como el buen ambiente que se dio en la grada del mítico de la zona 3 llenando el graderío tanto sur como la general norte ahí la última charla de los jugadores previo a arrancar el partido el saludo a la afición y se vendría en un instante ya el partido de la llave de cuartos de final de vuelta así que una fiesta del estadio Mario Camposeco y Sergio Armando Reina decía vamos a jugar señores los primeros 45 minutos del partido un partido que como se esperaba iba a ser trabado en la media cancha aún con la necesidad del cuadro misqueño no salió a buscar el partido ambos equipos reservados más el equipo superchivo que era el que estaba en condición de local tenía la misión de ponerse adelante en el marcador y no hubo tantas jugadas claras de gol si aproximaciones por ejemplo esta que pasa apenas desviado del arco de Kevin Moscoso y vendría este golazo justamente al minuto 32 el volante superchivo Juancho Cardona anotaría su tercer tanto del campeonato y vaya si no lo celebró el aficionado superchivo y se acercó a la familia a celebrar con ellos esta anotación que le estaba dando en ese momento la tranquilidad al cuadro quetzalteco así que se ponía a ganar el superchivo ya el marcador de los dos partidos vean como le pegó nada pudo hacer Kevin Moscoso que lo tomó un tanto adelantado lo decíamos con este 2 a 0 en el marcador global daba un poquito de tranquilidad al equipo superchivo que buscaba de otra manera poder ampliar el marcador en esta llegada justamente de William Cardosa y así seguirían pasando los minutos y venía esta jugada en donde no juzga bien tampoco Javier López Rodríguez porque se barre y bien también el jugador Roque Caballero y Chepo Calderón pero sobre todo hay que resaltar la jugada de Esteban García que pone al minuto 35 el empate en el marcador pero me llama la atención algo vean vamos a frizar la jugada era o no era fuera del lugar donde empezaba esa jugada del gol quedará para la polémica pero igual se marcó como anotación posteriormente unos minutos de desacierto del cuadro superchivo que tuvo el cuadro misqueño la oportunidad de irse al ataque y poder conseguir ese gol que empataba la serie que recordamos que por primera ocasión no cuenta el gol de visita ni la posición en la tabla por eso hasta cierto punto estaba tranquilo el cuadro Quetzalteco y dirían vamos al descanso que finalizaron los primeros 45 minutos ya en la segunda parte no hubo tantas emociones el cuadro Quetzalteco tratando de poder manejar el balón y que no hubiera tanto peligro en esta jugada vean como se enoja Chepo Calderón y le va a dar una regañada a Manuel Morán porque no podía dejar disparar de larga distancia vean este tipo de jugadas en las que prácticamente entre 5 trataba Darby Long de hacer diferencia tiro de esquina de William Cardoza cabezazo de Juancho Cardona cerca del arco de Kevin Moscoso se lamenta porque era el gol que hubiera dado la tranquilidad al cuadro superchivo nuevamente el balón detenido William Cardoza otra jugada atajada de Kevin Moscoso que ahogó en más de una ocasión el grito de gol del equipo superchivo pero los contragolpes debía tener mucho cuidado el cuadro Quetzalteco vean ahí ya no pudo hacer nada bien le cerró el espacio ahora el cuadro superchivo al ataque nuevamente vean ya había ingresado Brian Lemus que ahí tenía oportunidad y Manuel Morán que no lograba conectar con el balón así se fueron pasando los minutos diluyendo las posibilidades y hay que decirlo no fue el mejor partido de Xelajumario Camposeco otra atajada de Kevin Moscoso pero finalmente lo que se evalúa es el resultado final y el equipo superchivo está en las semifinales del torneo Clausura 2023 así que nuevamente la fiesta grande se va alargando el equipo superchivo y decía ya no más Sergio Armando Reina celebraba el aficionado Quetzalteco que nuevamente está en una gran semifinal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!